Producciones Adrián Atencia Film Presenta Vainita lo mío Ya se ve volando Dejando su unido Y se abandonando Andá de techo Andá de te negra El rico tiene dinero Yo pobre no tengo nada Andá de techo Andá de te negra El rico tiene dinero Yo pobre no tengo nada Mañana viene la muerte Chavita con ilusión se acabará Mientras que rete la vida En juventud Deje ser la goza Mañana viene la muerte Chavita con ilusión se acabará Mientras que rete la vida En juventud Deje ser la goza Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video